¿Qué tal amigos? Vamos a hablar, como no, del gobierno de España Pedro Sánchez que en esa actitud da la impresión de que va a rezar y más vale que reze porque las cosas le van a ir a él muy mal esta imagen es de el pasado martes cuando se presentó, como no otra vez en televisión, como no en una especie de el aló presidente del señor Chávez en Venezuela para hablarnos para hablarnos de cómo iba a haber una desescalada para que la gente se fuera incorporando saliendo del confinamiento y incorporándose a lo que él llamó una nueva forma de entender la vida debe ser que se le ha pegado lo del nuevo orden mundial de George Soros primera persona con la que se entrevistó Pedro Sánchez nada más ocupar la Moncloa el nuevo orden mundial él lo llamó de otra manera porque, en fin, estaría feo que lo vinculáramos con ese movimiento de la élite mundial bien titulamos ayer después de oír a Pedro Sánchez en nuestro periódico digital Canarias Noticias que había sido una comparecencia caótica de Pedro Sánchez realmente caótica él se empeña en permanecer mucho tiempo delante de las cámaras porque probablemente crea que fiándolo todo a la comunicación y a los medios de propaganda del gobierno no medios de comunicación medios de propaganda pues a lo mejor consigue convencer a los españoles de que él es el el capitán trono el príncipe valiente que nos va a sacar de este lío cuando es el que nos está metiendo de cabeza en una crisis que vamos a tardar años en superar si es que la superamos bien lo de caótica era porque él continuamente echaba mano de los mismos argumentos se enredó con la fase fase cero si es fase cero no existe fase uno fase dos fase tres fase cuatro la fase cuatro en realidad no es la cuatro es la fase cinco porque si hay una fase cero pues la fase cuatro es la fase cinco de eso hay decenas de memes corriendo por las redes sociales porque el hombre en fin no lo puedo hacer peor se empeña yo lo he visto en el congreso de los diputados se maneja bien es muy mentiroso para mantener una mentira constantemente hay que tener mucha memoria y probablemente como él no la tiene se fía de tener el aparatito en donde va leyendo el discurso y cuando lee el discurso se le nota y se le nota tenso a mí me da la impresión después de verlo ayer que Pedro Sánchez está totalmente deportado por la situación y de ahí que estemos en la situación en la que estamos bien nos lió a todos hablando de las diferentes fases y utilizó para aquello de que poco a poco fuéramos desconfinando la unidad territorial la provincia es decir no utilizó las comunidades autónomas no utilizó los ayuntamientos utilizó la provincia es decir usted podrá salir en esta provincia si ahí el índice de positivo ya se ha reducido de forma drástica pero ojo porque no podrá ir la provincia de al lado si en esa provincia no se ha producido digamos un descenso importante del coronavirus COVID-19 ¿por qué la provincia? yo entiendo que la ha elegido la provincia muy probablemente porque es la circuncisión electoral a la que todos estamos sujetos pero que la provincia como circunscripción administrativa ya está obsoleta solo sirve para temas electorales aquí tenemos a los ayuntamientos tenemos a los comunidades autónomas y tenemos al gobierno central pero bueno el hecho humano de eso por cierto ¿tenemos alguna duda de que Pedro Sánchez no sabe en qué país vive? porque claro hecha mano de la provincia para hablar de que aquí pueden estar desconfinados y aquí no y habla es que pueden puede ocurrir que en Almería haya un descenso del coronavirus pero en la provincia al lado Cádiz no ¿cómo Cádiz? Almería en un lado de Andalucía Cádiz en la otra ¿sabrá de geografía este tío? por lo que dijo ayer no sabe de geografía probablemente tampoco sabe de aritmética de matemática de economía porque él dice que es licenciado está claro que la tesis doctoral no la hizo él le llaman cum fraude porque en realidad la tesis doctoral es un fraude hay tantas cosas por lo que se le podía meter mano a Pedro Sánchez que en fin digo que no sabría ni de economía ni de aritmética ni de matemáticas porque dijo que había muchos trillones de euros ¿sabrá este lo que es un trillón de euros? ¿sabrá lo que es un trillón de euros? eso fue lo que dijo y entonces claro al hablar de la desescalada ha originado un lío bastante importante por cierto para que además haya una desescalada no me gusta nada la palabra pero la que están utilizando ahora casi todo el mundo para hablar de este tema habló de las mascarillas y dijo que saben ustedes que el gobierno desde el primer momento dijo a través de Fernando Simón que no eran necesarias las mascarillas a través del ministro Illa Illa tampoco dijo que eran necesarias las mascarillas mira que rimar Illa con mascarillas también también pero bueno lo dijeron claro ayer no se atrevió porque sería de mentirse a sí mismo que las mascarillas son necesarias cuando empezamos a salir cuando empecemos a salir a la calle porque claro en el transporte público nos vamos a ver unos con otros y por mucho que tratemos de mantener cierta distancia pues va a ser casi imposible todos con mascarillas que sería que había que tener una probabilidad alta de utilizar mascarillas para que no se produjeran contagios estoy grabando esto el miércoles el miércoles por la mañana Fernando Simón ha dicho que las mascarillas son indispensables no figura en el documento del gobierno pero él lo dijo el mismo Fernando Simón que dijo que las mascarillas no eran necesarias ahora dice que son necesarias ¿cómo no van a ser necesarias las mascarillas? ¿será mejor tener una mascarilla aunque no sea la mascarilla perfecta antes que no tener ninguna? ¿no será mejor tener cierta protección aunque no sea perfecta que no tener ninguna? pues claro por eso en muchos países como Japón o Corea del Sur la mascarilla ha sido indispensable para que la cosa funcionara relativamente bien bien entonces nos empezó a hablar de vamos a ver si a partir de la fase contratante de la primera fase que sea igual la parte contratante de la fase de la segunda parte pues ¿qué quieren que les diga? es que sonaba eso ¿no? pues empezarán a abrir ciertos comercios ciertos bares restaurantes algunos locales como bares restaurantes la hostelería hoteles gimnasios comercios había que considerarlo que en una primera fase pues solo podría ser un 30% este este presidente y todo el consejo de ministros todo ese grupo de 22 ministros más el presidente no tienen ni pajaolera idea de lo que es una empresa ¿cómo se administra una empresa? ¿cuál es la cuenta de resultados? ingresos gastos no tienen ni idea porque claro ¿cómo se abre una empresa al 30%? usted tiene un bar tiene una terracita porque adentro no lo dejarían estar tiene cuatro mesas ¿y qué hace? de las cuatro mesas 25% una porque no puede utilizar una mesa y media pues utiliza una mesa y tres no y para eso abre el restaurante con el costo que tiene abrir un negocio restaurante bar cafetería comercio no es rentable simplemente no es rentable y al no ser rentable el propietario del bar del restaurante del comercio diría hombre prefiero seguir pagando el alquiler aunque sea una pérdida cerrado que abrir seguir pagando el alquiler que seguiría siendo una pérdida y además pagar a personal luz agua no es rentable entonces ¿qué es lo que propone un hotel no se puede abrir al 30% no es viable es decir que el plan el supuesto plan económico de Pedro Sánchez sería una ruina para todos pero una ruina para todo el mundo a lo mejor hay excepciones que no tienen que pueden escapar dijo que los grandes centros comerciales no se pueden abrir pero si los pequeños comercios usted quiere comprar mañana en una lavadora o quiere comprar un par de zapatos tiene que llamar antes al comercio pedir cita para que el comercio distribuya su tiempo para que no entre mucha gente al mismo tiempo en el comercio eso no es viable desde el punto de vista económico eso no es viable y claro así lo que está ocurriendo es que hay hay muchas empresas que están cerradas que están dejando de pagar su hipoteca y dejando de pagar todo le voy a poner un primer corte este corte que está tomado de la televisión no por nosotros sino ayer nos llamó un señor muy enfadado que había tratado de gestionar único en un banco y me llamó él y el director del banco primero oigamos a Pedro Sánchez que nosotros estamos muy al tanto y estamos recibiendo también quejas por parte de autónomos de pequeñas y medianas empresas sobre el trato y los planteamientos que se están haciendo por parte de determinados bancos y en consecuencia también nosotros en las próximas líneas que estamos poniendo en marcha estamos aprendiendo de cuál es la experiencia y lo que les pedimos a los bancos al sector financiero en concreto es que trabaje porque cuanto antes lleguen esas líneas de garantías y de liquidez a quienes para quienes fueron concebidas que son los trabajadores autónomos y también las pequeñas y medianas empresas lo han oído ¿verdad? Pedro Sánchez cuando le hace una pregunta al periodista de turno él dice no, no tenemos muchas quejas porque entendemos que los bancos no están haciendo el trabajo que deben hacer no amigos mira para que lo entiendan claro ustedes el que está mintiendo de nuevo es Pedro Sánchez está mintiendo de nuevo para empezar el formato que han venido utilizando los bancos para los créditos ICO lo han cambiado cinco veces cinco veces han cambiado el formato del papelito que hay que rellenar para el crédito ICO después después de formalizar el préstamo el crédito ICO en donde el 80% lo pone el gobierno el 20% lo pone el banco resulta que muchos muchos no la práctica totalidad el 80 y pico por ciento de esos créditos no se han hecho efectivo porque el banco no ha recibido el dinero para dárselo a los señores que lo han pedido los bancos se están partiendo literalmente el trasero para tratar de sacar adelante los créditos que el que no está cumpliendo es justamente Pedro Sánchez el que no está cumpliendo es Pedro Sánchez el que no está cumpliendo repito es Pedro Sánchez Pedro es el que no cumple y con él todo su gobierno así no puede ser porque está mintiendo Pedro Sánchez está mintiendo el gobierno como lo hace en multitud de ocasiones